Hola, soy Fede Crivelli, arquero de Temperley. Quería contarles que estamos acá, en casa, haciendo la cuarentena como corresponde, como nos obliga a la situación, y bueno, esperando que esto pase pronto y que podamos salir a hacer la vida normal nuevamente. Así que, nada, nos tenemos que quedar en casa y ser responsables más que nunca. También quiero contarles que estoy entrenando, nos mandan tareas del club, así que nada, metiéndole un poquito de onda acá en casa, haciendo lo que se puede, para no perder el ritmo, para cuando nos toque volver a jugar, estar ahí a punto. Y después contarles también que tengo el mejor recuerdo de la Copa Argentina, es el partido con Patronato, en Cancha Arsenal, en el cual me tocó atajar dos penales, ganamos 2 a 0 en los penales, y bueno, teníamos a la gente de Temperley atrás, que llenó la tribuna, y fue un día muy glorioso de la Copa Argentina para mí, y para los hinchas también. Así que bueno, les mando un abrazo grande y quédense en casa. ¡Gracias!